Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ven oh Dios en mi ayuda, Señor date prisa en socorrerme. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecándote he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo firmemente con la ayuda de tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y huir de todas las ocasiones de pecado. Señor, Señor, por los méritos de tu pasión y muerte, con los cuales tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan grande e intenso, que te hizo sudar sangre, apiádate de mí. Madre mía del cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén. Doloroso e inmaculado corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio, permaneceré fiel a la voz de Jesús, y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh, Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista, sin cesar, vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al sagrado corazón eucarístico de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clamadme a este divino corazón, protegedme ahora y siempre. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de María y apóstoles de los últimos tiempos. Dios, protege con tu sombra la iglesia católica, salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y María. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Por medio de tu sudor de sangre, producto del dolor que derramaste en el huerto de los olivos, te pedimos, con el corazón doloroso e inmaculado de María, que tengas piedad de las almas del purgatorio, líbralas de su temor, su dolor, y consuélalas con el triunfo del consuelo celestial. Amén. Dios Padre, tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la iglesia militante, con la iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos, tengas piedad de las benditas almas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, abro el corazón y la mente de los pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso, doloroso e inmaculado corazón de María Corredentora, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero. Amén. Segundo Misterio Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa flagelación que padeciste con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos con el corazón doloroso e inmaculado de María, que tengas piedad de las almas del purgatorio, aleja de ellas el dolor de tu enojo y concédeles la tranquilidad eterna. Amén. Dios Padre, tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la iglesia militante con la iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos tengas piedad de las benditas almas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso, doloroso e inmaculado corazón de María Corredentora, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero. Amén. Tercer Misterio Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa coronación de espinas que tú sufriste con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos con el corazón doloroso inmaculado de María que tengas piedad de las almas del purgatorio y concédeles la corona de la felicidad eterna. Amén. Dios Padre, tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la iglesia militante con la iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos tengas piedad de las benditas almas del purgatorio. Amén. Padre, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, abra el corazón y la mente de los pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso, doloroso e inmaculado corazón de María Corredentora, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero. Amén. Cuarto Misterio Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa carga de la cruz que tú sufriste con tanta paciencia por nosotros pecadores, te pedimos con el corazón doloroso e inmaculado de María que tengas piedad de las almas del purgatorio, quítales la pesada carga del sufrimiento y llévalas a la paz eterna. Amén. Dios Padre, tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la iglesia militante con la iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos tengas piedad de las benditas almas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por todos los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por todos los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso, doloroso e inmaculado corazón de María Corredentora, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero. Amén. Quinto misterio, sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa crucifixión que tú sufriste con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos con el corazón doloroso e inmaculado de María, que tengas piedad de las almas del purgatorio, muéstrales tu santo rostro y llévalos hoy contigo al paraíso. Amén. Dios Padre, tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la iglesia militante con la iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos tengas piedad de las benditas almas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso, doloroso e inmaculado corazón de María Corredentora, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. sagrado corazón eucarístico de jesucristo por tus benditas llagas y por la preciosísima sangre que derramaste te pedimos con el corazón doloroso inmaculado de maría que tengas piedad de las benditas almas del purgatorio y en especial de nuestros sacerdotes religiosos religiosas padres parientes benefactores y las benditas almas olvidadas por las que nadie ora cura sus dolorosas heridas causadas por el pecado y permíteles disfrutar y participar totalmente de la salvación amén misterioso jesús amante de las almas te suplico por la agonía de tu sacratísimo corazón eucarístico y por los dolores de tu madre inmaculada que purifiques con tu sangre preciosa los pecadores de todo el mundo que están ahora en agonía y van a morir hoy y por aquellas almas que ahora están en su juicio particular ante el eterno padre amén padre misericordioso en unión con la iglesia triunfante en el cielo te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado hijo dígnate librarle de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad dios padre celestial te doy gracias por el don de la perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos amable salvador jesucristo eres el rey de reyes en el país de la dicha te pido que por tu misericordia oigas mi oración y libere las almas del purgatorio en particular llévala de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de dios en el reino de tu gloria amable salvador te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre salvándola de la muerte eterna dios espíritu santo enciende en mí el fuego de tu divino amor aviva mi fe y confianza acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos padres hermanos hermanas bienhechores parientes y amigos atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria dios espíritu santo te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo vengan los bendecidos por mi padre tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo jesús en tu divino querer te imploro que los ruegos y ofrecimientos de las benditas almas del purgatorio acerquen pronto tu reinado eucarístico a la humanidad a través del triunfo del doloroso inmaculado corazón de la mamá celestial amén dios omnipotente padre de bondad y de misericordia a pedaos de las benditas almas del purgatorio y ayudada a mis queridos padres y antepasados señor ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros cristo óyenos cristo óyenos cristo escúchanos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María Auxiliadora de las Almas del Purgatorio, ruega por nosotros Por mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, Jesús mío, misericordia Por mis hermanos y parientes más cercanos, Jesús mío, misericordia Por mis benefactores temporales y espirituales, Jesús mío, misericordia Por mis amigos y vecinos, Jesús mío, misericordia Por cuantos debo amor y oración, Jesús mío, misericordia Por cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío, misericordia Por los que me han hecho daño, Jesús mío, misericordia Por los que están más próximos a la unión con Cristo, Jesús mío, misericordia Por los que más desean estar junto a Dios, Jesús mío, misericordia Por los que más sufren, Jesús mío, misericordia Por los que están lejos de la liberación, Jesús mío, misericordia Por los que menos auxilio reciben, Jesús mío, misericordia Por los que más lo merecen, por sus servicios a la iglesia, Jesús mío, misericordia Por los que fueron ricos aquí y ahí son los más pobres, Jesús mío, misericordia Por los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío, misericordia Por los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío, misericordia Por los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío, misericordia Por los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío, misericordia Por los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío, misericordia Por los perezosos que han descuidado tantas horas buenas, Jesús mío, misericordia Por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia Por los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío, misericordia Por los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío, misericordia Por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío, misericordia Por los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío, misericordia Por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío, misericordia Por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte, Jesús mío, misericordia Por los que no se aseguraron la vida eterna, Jesús mío, misericordia Por los que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos, Jesús mío, misericordia Por los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío, misericordia Por los obispos y sus consejeros, Jesús mío, misericordia Por los maestros y pastores de almas, Jesús mío, misericordia Por los sacerdotes de nuestra diócesis, Jesús mío, misericordia Por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica, Jesús mío, misericordia Por los defensores de la santa fe, Jesús mío, misericordia Por los caídos en los campos de batalla, Jesús mío, misericordia Por los sepultados en los mares, Jesús mío, misericordia Por los muertos repentinamente, Jesús mío, misericordia Por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia Por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas, Jesús mío, misericordia Dadle, Señor, a todas las almas el descanso eterno Y brillen para ellas la luz perpetua Que en paz descansen Amén Oh Dios, Creador y Redentor del mundo Perdona los pecados de tus servidores y servidoras Que la neligencia de los hombres olvida en el purgatorio Te rogamos Que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación Por la que tantos suspiran Señor, que nos castigas gravemente Y nos mandas orar por nuestros seres queridos Dígnate abrir las puertas del cielo A las almas que partieron de este mundo Y concédeles el descanso y la felicidad eterna Te lo suplicamos por intercesión De tu Santa Madre y de todos los santos Que así sea Amén Sagrado corazón eucarístico de Jesús Doloroso e inmaculado corazón de María Casto y amante corazón de San José Triunfen y reinen Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén